Vayan estos minutos de urgencia, porque hoy sábado ha tenido lugar un incidente, entre comillas, nada más y nada menos, que en el conflicto del Este, en la guerra de Ucrania y de Rusia. Justamente en uno de los puntos claves de lo que es la flor y nata del imperio ruso, del nuevo imperio ruso del señor Vladimir Putin. Y hemos sabido a primeras horas de la mañana que en el puente que une la península de Crimea con el resto del continente, pues ha tenido lugar una explosión, una explosión que luego hemos sabido que ha sido producto de un estallido, un autoestallido, provocado por un camión que ha generado un estropicio muy considerable a uno de los puentes más largos del mundo, considerado por el régimen de Vladimir Putin como una de las grandes joyas de la corona. Este hecho tiene gran relevancia, tiene una enorme trascendencia, no porque sea un estropicio más en un conflicto bélico donde lamentable y desgraciadamente lo único que hay es eso, estropicios, destrucción y muerte. Sino porque lo que quiero recalcar aquí es la importancia simbólica del puente que parcialmente ha sido volado hoy. ¿Por quién? Bueno, todavía no se ha confirmado, pero todo parece ser que Ucrania está detrás. Y no obstante, el resto de conjeturas al respecto pues están ahí proliferando como podéis vosotros imaginaros. En fin, amigos, la verdad es que yo quiero contaros una pequeña reflexión en torno a este hecho. Antes de, no antes de daros las gracias por estar una vez más aquí en este canal, por dedicarme unos breves minutos. Hoy además sábado, que es un día destinado a dedicarlo a, bueno, pues a nuestro asueto, a nuestra diversión, bueno, a descolgarnos o desconectarnos de los problemas mundanos de todos los días. No obstante, como decía, este hecho, tiene una gran relevancia. Pero yo no voy a hablaros de la relevancia del puente, ni de su carácter simbólico, ni de cuánto costó construirlo. Sí que es verdad que se construyó, creo recordar, en el año 1900... Creo que fue en el año 1918. Perdón, en el año 2018. Creo que fue. Pero no voy a hablaros de esos datos porque, además, son datos que cualquiera de vosotros podéis verificar porque seguramente alguno de ellos no sea exacto. Yo lo que quiero hacer es una reflexión. Mirad, tengo ya unos añitos, tengo ya el pelo blanco. He vivido muchas cosas y he escuchado otras tantas, sobre todo de mis padres, de los abuelos, de las personas mayores, que nos han contado muchas cosas de tiempos que no fueron ni mucho menos tan fáciles ni tan felices como los que hemos vivido, pues, prácticamente casi todos nosotros, en mayor o menor medida, en estos últimos decenios. Mirad, yo, desde que tengo uso de razón, nunca he visto más cerca la posibilidad de un conflicto armado internacional, de una guerra mundial. Ya sé que algunos estáis diciendo, bueno, en eso ya estamos hace mucho tiempo, sí, es verdad. Pero yo estoy hablando de algo parecido a lo que ha sido convencionalmente una contienda, un conflicto. Estoy hablando de la posibilidad de que haya ciudadanos y muchos que puedan perder sus vidas como consecuencia de la pérdida de la razón por parte de unos y de otros, encabezados por sus gerifaltes o por los morigotes colocados ahí por los responsables que manejan a su antojo los intereses del mundo. Por primera vez, en lo que llevo de vida realmente estoy seriamente preocupado porque veo que se están algunos enzarzando en una que no sé cómo vamos a salir de ella. Parece que hay algunos, y estoy mirando hacia el otro lado del Atlántico principalmente, que están locamente interesados en que hay una guerra, en la que Europa sea la peor parada, en la que Alemania prácticamente desaparezca de la faz de la tierra a efectos económicos y políticos, en los que la civilización occidental, en buena medida, sea aniquilada más de lo que está allá y donde haya un gran vencedor que se llaman los Estados Unidos de América y su putrefacta OTAN. Por otro lado estaría Rusia, que deberíamos saber cómo quedaría de mal parada caso de un conflicto y por supuesto China, que sería el otro gran beneficiado de toda esta historia. Mientras tanto, los ciudadanos, los súditos, las gentes de bien, pues a verlas venir, atemorizadas, y si queda todo en eso, pues bueno, maravilloso sería dentro de lo malo. Pero yo tengo miedo, de verdad. Tengo un cierto miedo a que esto pueda derivar en algo mucho más de lo que ya tenemos. Pero no sólo eso. Por primera vez en mi vida tengo la sensación de que estamos más cerca de un posible conflicto de carácter nuclear. Desde la crisis de los misiles en el año 1963 no se había vuelto a hablar de una posibilidad tan seria de conflicto nuclear como el que estamos viviendo ahora. ¿Será capaz Putin ahora que le han tocado bien las narices, por decirlo de alguna manera, y que no nos confundamos, ¿eh? Esto es una guerra. En las guerras, la destrucción es para todos. Todos sufren consecuencias. Todos tienen bajas. Todos ven puentes destruidos. Todos ven casas y edificios aniquilados. Todos ven gente morir. Todos. Por tanto, lo que ha sucedido hoy es un acto más. Lo que pasa que tiene un componente simbólico muy interesante. Y muy especial para Putin y para el régimen. Yo no sé cuáles van a ser las represalias que ya ha anunciado Rusia que tomará como consecuencia de todo esto. No lo sé, pero la verdad es que yo estoy seriamente preocupado. Y estoy seriamente preocupado porque no veo la menor intención de sentarse a una mesa, no digo ya a negociar, sino por lo menos a hablar sobre la posibilidad de poner fin a todo esto. Y no veo esa posibilidad porque desde más allá del Atlántico, que es de donde se mandan las instrucciones a Ucrania y al resto de los países de la OTAN, porque la OTAN son los Estados Unidos, Europa no existe desde 1945, desde que fue comprada con el plan Marshall y desde que fue ocupada militarmente por ese engendro llamado la OTAN. Desde entonces no existe nada de esto. Por tanto, a mí me da mucho miedo lo que pueda pasar. Espero y deseo que a una pequeña luz se les encienda la mente, que sean conscientes de lo que supondría apretar el botón nuclear, aunque sea con armas tácticas o con no sé cómo historias las llaman. Yo la verdad que ni entiendo lo que son las unas y las otras. Solo sé, porque le he oído al coronel Baños el otro día y al otro militar que está a su nivel y que me gusta mucho escuchar, que de implementarse ese botón habría muchas decenas de millones de muertos allá donde ese artefacto pudiera ser implementado. Y no lo va a ser en lugares lejanísimos como pueden ser, por ejemplo, las Islas Bolucas, pobrecitos ellos, o el Índico, o el atolón de no sé dónde como fue donde Francia hizo su última demostración nuclear. No, no. En esta ocasión sería en Europa. Y nosotros estamos muy cerquita, muy cerquita del conflicto. Y a nosotros nos podría salpicar esto. Entre otros motivos porque aplicando el artículo 5 del tratado de la Alianza Atlántica los Estados Unidos podrían exigir la intervención de todos los países miembros caso de que alguno de ellos hubiera sido atacado por una potencia extranjera. Verbigracia Rusia, verbigracia Ucrania. Es que no van a tener un mínimo de decencia lumínica para sentarse y poner fin a todo esto. Es que no van a ser capaces. O es que lo que se pretende es atemorizarnos hasta extremos inusitados y alargar una contienda que yo hace mucho tiempo sospecho se está alargando artificialmente con la finalidad de acabar con Europa y sobre todo con su locomotora que es Alemania. Fin amigos. Yo quería decir estas cosas y quería hacer esta reflexión en voz alta porque la verdad que como muchos de vosotros yo estoy seriamente preocupado porque en este barco vamos todos eh. Vamos guapos feos rojos azules fachas comunistas libertarios liberales conservadores hombres mujeres todos y todos nos podríamos ver muy pero que muy perjudicados si la locura finalmente terminara por estallar. Gracias amigos por haberme escuchado una vez más unas palabras de alta preocupación de mucha tensión pero es que yo creo que es lo que se masca en el ambiente hay mucha gente que está empezando a tener miedo amigos. Y obviamente algo hay que decir aunque sea una reflexión que no es más que la mía que como subjetiva que es merece todos los respetos igual que lo merece la tuya. Gracias por haberme escuchado y por estar ahí salud y libertad para todos. y y y y y y